Incendio en la torre. Por Germán Vargas Lleras para el tiempo. El país arde en llamas. Más de 700 incendios. 952 municipios en peligro, de los cuales 600 en alerta roja. Nadie, pero mucho menos el gobierno nacional, puede declararse sorprendido ante la catastrófica situación. Pero, como siempre, el presidente Petro, en su permanente búsqueda de responsables, ahora acusa a los alcaldes y gobernadores por falta de previsión. Olvida que la Ley 1523 de 2012, que establece un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre y en la cual fue autor como ministro del Interior, en su artículo 3 establece que corresponde a la nación la gestión integral del riesgo contra incendios y expresamente al presidente la conducción del sistema. A su turno señala que los departamentos y municipios ejercen funciones de coordinación y complementariedad. La gravedad de la situación no es para andar evadiendo responsabilidades. Y menos ante una catástrofe anunciada como esta. Solo recordar que la Procuraduría General de la Nación advirtió desde el mes de octubre sobre los previsibles efectos del fenómeno del Niño en materia de incendios forestales y exhortó a todas las autoridades a implementar acciones urgentes para prevenir, mitigar y atender los incendios. Pidió a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo fortalecer sus capacidades para dar respuesta a la emergencia y facilitar la coordinación entre entidades. Igualmente, el Ministerio de Ambiente presentará informes mensuales y la destinación de los recursos asignados por más de 2 billones de pesos. Pero, como es natural, ninguna entidad ni nadie hizo nada en el gobierno. O mejor corrijo, sí hicieron. Recortaron todos los presupuestos de las entidades encargadas. Vean, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se redujo en 25 mil millones de pesos el monto destinado a la inversión. No así el de la frondosa burocracia encabezada por el señor Olmedo López, cuyas credenciales sólo lo acreditan como politiquero profesional y quien se encuentra suspendido de su cargo por la Contraloría General de la República y, según informan, ostenta la remuneración más alta del gobierno, 80 millones mensuales. Sin palabras. También se recortó en más de 25% el presupuesto de la Dirección Nacional de Bomberos. ¿A quién se le puede ocurrir esto en pleno fenómeno del niño? ¿Cómo no recordar que también, como ministro del Interior, fue autor de la Ley General de Bomberos de Colombia, Ley 1575 de 2012? Reclama paternidad del ministro Velasco, pero quiero recordarle que él fue tan solo uno de los ponentes de la iniciativa. Aunque en ese secundario papel hubiera debido levantar la mano para oponerse al recorte presupuestal, que le aplicaron en un muy mal momento a la entidad adscrita hoy a su cargo. Y como si fuera poco, también se redujo el presupuesto del Sistema Geológico Colombiano, al pasar de 277 mil millones a menos de la mitad. Y en el IDEAN, que también produjo todas las alertas en donde la reducción fue del 32,6%. Con razón, el capitán Arvey Trujillo, comandante nacional del Cuerpo de Bomberos, se quejó de la falta de recursos, lo que le valió que el gobierno lo relevara de su cargo en medio de la emergencia. También se quejó el segundo comandante de la Fuerza Aérea, Carlos Silva, por la falta de recursos que ha impedido el mantenimiento de aeronaves para atender los incendios, en particular el avión Hercule C-130, con capacidad para transportar 3.000 galones de agua, seis veces más que los Bambi Buket utilizados. Tampoco se ha podido operar los equipos MARF, diseñados especialmente para este tipo de emergencias, dijo el comandante Silva. A finales de año nos confirmaron que no había recursos disponibles. Solo falta que esta sinceridad también lo llamen a calificar servicios. Pero la principal advertencia, la que ha debido prender todas las alarmas, fue la declaración de la exmujer de Nicolás Petros Day Vásquez cuando dijo, ojo con la unidad nacional de riesgo. Todas las entidades de control comenzando por la fiscalía deberían poner un ojo, o mejor los dos, en esta unidad responsable de hacer frente a esta catástrofe ambiental y social. Como duele ver a bomberos, policías, soldados y voluntarios jugándose la vida por atender esta emergencia sin los recursos y apoyos requeridos. Son unos verdaderos héroes. Como toda respuesta, dice Petro, no me dejan gobernar.